Para borrar tu imagen Solo palpar la idea de no verte jamás El corazón palpita y a cada movimiento se quisiera escapar Y la inquietud más crece, mi mente se enloquece y tengo que llorar Me privarán de verte, de hablarte y de tenerte Y lo podrán lograr Piensan que con la ausencia me olvido si te olvido Pero he de amarte más Iré contra el destino Será amarga la pena Pero de aquí del pecho, muy profundo en el alma Amas te llevará ¡Gracias! Me privarán de verte, de hablarte y de tenerte Y lo podrán lograr Piensan que con la ausencia me olvido si te olvido Pero he de amarte más Iré contra el destino Será amarga la pena Pero de aquí del pecho, muy profundo en el alma Amas te llevará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!